¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal Manualidades Yonaymi. En esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer estas lindas florecitas que podemos realizar con semillas de calabaza y algunas lentejas para colocarlas en el centro. Esta manualidad es ideal para elaborar muchas otras manualidades, tal como un collar, prendedores y algún cuadro decorativo también, queda muy bonito, como a continuación lo van a ver ustedes. Así que bueno, en este momento vamos a ver el paso a paso de cómo hacer estas florecitas. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar las semillas de calabaza. Vamos a escoger 6, que sean del tamaño más grande que tengamos, y otras 10, del tamaño, sería mediano, así como algunas lentejas. En este caso yo nada más le puse 3 a cada florecita. Y para realizarlas vamos a necesitar una masilla que se haga dura. Para ello vamos a ocupar una taza, una cuchara, tantita maicena, aproximadamente una cucharada, y la vamos a vertir en la taza. Más o menos que sea así, pueden hacer incluso más cantidad. Yo aquí nada más estoy haciendo una cucharada, ya que aquí ya la tengo previamente hecha, y esta es de aproximadamente 2 cucharadas. Bueno, una vez que ya hayan echado esto, van a ponerle también una cucharada de pegamento escolar. Si no tienen ustedes de este tipo de aceite, pueden colocarle aceite de comer. Pero pues siempre queda mucho mejor con este, ya que no deja olor. Ahora vamos a mezclarlo muy bien. Y les tendrá que quedar más o menos así. Aquí se nota que está un poco pegajoso, así que vamos a agregarle un poquito más de maicena. Vamos a echarla aquí a un ladito. Y vamos a ir poniéndole poco a poquito. Aquí para esto ya tenemos que amasarla con nuestros dedos, para ir viendo que quede bien. Esta pasta no es porcelana fría, se asemeja un poquito, pero esta únicamente nos va a servir para hacer este tipo de manualidad. Ya que si ustedes quieren realizar algunos otros proyectos con porcelana fría, pues tendrán que echarle otros ingredientes que también debe de llevar. Una vez que ya la tengamos así, vamos ahora a tomar un pedacito, a modo que nos quede nada más una bolita del tamaño de una canica pequeña. Vamos a aplanar un poquito, así como haciendo la figura de un chocolate kiss. Así. Y que nos quede más o menos, miren, del tamaño de la uña. Después aplanamos un poquito y la vamos a colocar sobre un pedacito de plástico o de papel encerado. El resto hay que guardarlo dentro de una bolsita de plástico para que no se seque. Esta masita nos dura aproximadamente unos 15 días o 3 semanas. Así es de que es preferible que la ocupen toda y vayan haciéndola poco a poco si ustedes necesitan más. Ahora lo siguiente es poner un poco de resistol escolar. Sobre algún botecito que tengan o un taponcito como este. Después, toman ustedes la semilla, le colocan así en la puntita y la van a ir enterrando, pero así paradita, miren. No completamente acostada. Ahorita solita se va a ir haciendo hacia abajo. Tomamos la otra y hacemos lo mismo. Más o menos tenemos que dejar un espacio así, miren. No va completamente hasta abajo. Ahorita solita se va a ir recorriendo. Como queda ya la primera capa de semillas. Ahora vamos a continuar colocando estas otras, las que son más pequeñas. Así de la misma manera. Solamente que ahora vamos a empezar a introducirlas justamente aquí en la mitad de las otras. Para que cubra ese espacio y se vea mucho mejor. Aquí como esta semilla está un poquito ancha, no fue necesario que le pusiera las 6 semillas. Únicamente necesite 5. Eso es lo que también ustedes tienen que ir viendo. Ahora vamos a poner la tercera capa. Y lo mismo vamos a ponerla ahora aquí entre estas, entre este espacio que quedó aquí en la segunda capa. Para que vaya tapando los espacios y pues se vaya viendo más bonito. Y aquí la última capa solamente tiene que ser de 4 semillas regularmente. Aquí para que les queden así de paradito lo que serían los petalitos de la flor. Pueden ustedes agregarle semillas aquí nada más de sostén. Para que no se bajen completamente. Y queden planas, miren, se las ponemos aquí abajo. O por decir aquí está para que quede un poco más alzada. Miren, se las vamos poniendo así. Y como no tienen pegamento, pues se las podemos quitar después sin ningún problema. Únicamente para que nos ayuden a darle forma a la flor. Miren, aquí está. Ya se pegó con esta otra. Entonces vamos a meterle aquí la semilla. Para que quede ese espacio que es lo que hace que luzca la florecita o los pétalos. Le quise poner aquí semillas así en color verde para que ustedes vean que estas únicamente son para el sostén o para que quede mejor armada la flor. Ahora, por último, vamos a colocarle aquí en el centro un poco de pegamento. Y a poner las lentejas. Como les mencionaba, regularmente son tres. Ahora solamente es cuestión de esperar aproximadamente unas 12 horas para que quede completamente seca de esta parte. Y ya queda muy resistente para colocarla en cualquier otra manualidad. Si ustedes quieren hacer las hojitas, pues necesitarán semillas, un poco de pintura acrílica en el color verde de su preferencia. Puede ser de este clarito o de este que es un tono medio. Este es el verde palmera y este es el verde lima. Y con su pincel van a tomar la pintura y simplemente a darle dos pasadas a cada una de las semillas para que les quede un verde nítido como este. Miren qué bonito se ve. Y ya nada más, con un poco de pegamento, pues las colocamos aquí del lado de abajo. Miren, embonan muy bien. Le pueden poner incluso las que ustedes quieran. Bueno amigas, pues ahora en el siguiente tutorial vamos a ver cómo es que se hace un cuadro decorativo justamente con estas florecitas. Así de que las invito a que me acompañen. Gracias por ver el video.